¡Vecino! ¡Ey! ¡Vecino! ¡Vecino, carajo! ¡Salga, hombre! ¡Ey, qué pasó, vecino! ¡Ey, vecino! ¡Venga, ven! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, asómese! ¡Asómese que le pillé la gallina en la mano! ¡Cuál gallina, vecino! ¡Vecino! ¡Le pillé la gallina en la mano con los hechos! ¿A dónde me iráñando la gallina, vecino? ¡Cuál gallina! ¡Me estás hablando! ¡Esto es que la vida me tiene de vida! ¡La gallinita la tengo bien bonita! ¡Está pesada! ¡Hoy voy a ponerla ahí porque hoy la verdad tengo un hambre! ¡No, la verdad! Estos días estoy pasando trabajo que... ¡No, no! ¡La pobre! ¡La última gallinita que tengo! ¡Me perdona mucho! ¡Pero a usted la voy a vender, ¿oyó? ¡A usted la voy a vender! ¡Porque hacemos un sancocho con usted! ¡No vale! ¡Yo quiero plata para comprarme arroba de arroz! ¡Voy a clavarla aquí porque qué pasa, pues! ¡Está bonitica! ¡Quieta, mami! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, pues! ¡Bonifacia! ¡Qué pasa, Bonifacia! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Pues no voy saliendo, pues! ¡Para acá porque qué más! ¡Eh, chavos, Bonifacia! ¡Muchachos! ¡Ustedes tienen hambre, compa! ¡Yo tengo un hambre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Compad! ¡Yo también estoy bien largo! ¡Tengo el estómago pegado en la espinazo! ¡Muchachos! ¡Váganle cuida! ¡No viene el vecino! ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Disimulemos! ¡Disimulemos! ¡Eh, vecino! ¡Vecino! ¡Eh! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo vamos? ¡Eh! ¡Bien, vecino! ¡Eh! ¡Bien, vecino! ¿Esta es mío? ¿Y su papá? ¡Está aquí en la casa! ¡Está aquí en la casa! ¡Está ahí en la casa! ¡Eh, vecino! ¿Cómo vamos? ¡Eh, vecino! ¡Me estás hablando! ¡Vecino, me cuide la gallinita, oye! ¡Voy, hágale, vecino! ¡Sí, sabré, vecino! ¡Ajale, vecino! ¡Sí, ahí la tengo ahí puesta! ¡Ajale, vecino! ¡Yo le cuide esa gallinita, oye! ¡Nos vemos, vecino! Muchacho, muchacho, y el vecino no nos dejó la gallina ahí para que... ¡No nos dejó el sancochito! ¡Sancocho! ¡Y tenemos hambre, familia! Arroz con pollo... ¡Muchacho, ¿qué es lo que ustedes están hablando con los tíos escuchándome? ¡Ay, ay, papá! Nosotros estamos diciendo arroz con pollo y sancocho de gallina. ¡No! ¡No, estamos diciendo arroz con pollo y sancocho de gallina! ¡Estamos inventando una canción, una canción! ¡Venga, venga, para acá! ¡Una canción! ¿Qué es lo que ustedes están hablando sobre esa gallina de vecino? ¡Es que está bien mordosa! ¡Está gordita! ¡Y tiene... ¡Tiene unos... ¡Va a trégame a esa gallina, hombre! ¿Por qué no me habían dicho antes? ¡Va a trégame a esa gallina! ¡Tiene la pechuga! ¡Ya, hombre! ¡Va a trégame a esa gallina o le doy la tibajilla! ¡Ya, ya, ya! ¡Váganle, pues! ¡Ya me la traen, pues! ¡Es fácil tener hijos ladrón, hombre, como su papá! ¡Es fácil tener hijos! ¡Va a traer! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Muchachos, cuidado después con la mujer del vecino! ¡Ey! Uy, ¿qué tiene que decir? Muchachos, háganle pues, entonces muchachos Denme la gallina y suélteme ¡Suélteme la gallina! ¡Corren! ¡Para robar a los ajenos! Yo les mando a ustedes En el caso y respeten a mis papás No les voy a dar ni a oler las plumas ¡Decimos! 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 ¡Vaya y llegan al vecino y no duermen hoy día que en la casa! ¡Dormimos! ¡Dormimos! ¿Como les hace a su vecino pues? Herrita Chapeyamos y el vecino viene a quitar a la gallina y le vamos a comer a otro también desde la parte de ¡Ay! Bueno voy a traer la gallina porque voy a vender seguida al vecino ¡Hermione, en vecino! ¡Vecino vencieron que les tenemos una noticia! ¿Qué pasó, mire? ¿Qué pasó con esto? ¡Mi papá se le robó la gallina! ¡Ey uno 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 que no le entiendo a los dos! ¡Mire que mi papá se le robó la gallina y no nos quiere dar el salón! ¿Cómo así? ¡Es verdad? ¡Si es verdad! Digo que no yo había dejarlo porque si se safeábamos Mi gallina yo no la teni... P-Esperate, esperenme aquí A ver mi gallina donde esta Pero mi gallina no la puse aquí Bonifacio ¡Bonifacio esta niña! ¿Dónde te escondiste? Ay mi gallina será verdad de lo que me están diciendo esos muchachos Si es la verdad que me están contando que mi gallina la tiene ese vecino Ey 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 Pierdan de aquí, pierdan aquí uno que también les da a ustedes Vecino Ey vecino Vecino carajo salga hombre Ey que paso vecino Ey vecino venga venga Vecino 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 asómese Asómese que le pillé la gallina en la mano ¿Cuál gallina vecino? Vecino le pillé la gallina en la mano con los hechos ¿A dónde me iráñando la gallina vecino? ¿Cuál gallina me estas hablando? Vecino Se da un paso que... Oh my god Vecino Vecino Haga el favor y salga Haga el favor y salga Subí Salga carajo que mi gallina me la tiene que resolver ahorita y acá mismo Subí subí Esa es Bonifacia que me la tiene en la mano Bonifacia eres tú Vení por ella, vení Vení por ella Vecino Vení por ella Si le das un paso Se da un paso de... Que le da a la gallina por... Vecino no se meta en problemas De una de las lecciones vecino Usted no sabe quién soy yo Subí subí Vení por ella, vení Subí Si le das un paso... Vení Si le das un paso de... Vecino Así que ya haga la gallina por... Usted no van a comer esa corto ahorita Usted es una manada de... De... Ellos fueron los que me trajeron la gallina aquí Hágalas así vecino Hágalas así Ven, ven, ven Te digo que ellos fueron los que me trajeron la gallina aquí Cuando vos pasaste los tantos molositos con vos Ellos tenían la gallina y me la entregaron a mí Venga acá, venga acá, venga acá Vecino Mijo ¿Quién me tocó la gallina donde yo la tenía? Tus hermanitos ¿Quién, güey? Uno, ustedes tres ¿Quién, güey? Vecino Vecino escuche Pero usted me permití... Es que dé la huya Usted me permití que yo acabe uno de sus hijos por esa gallina Acabe eso, que no se han enterado mío, no, mío, mío ¡Ve! Vos... ¡Voy pecado!